¡Suscríbete al canal! Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Y escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Rápido, chicas, vayan preparando todo Tengo poco tiempo, hasta la una, nada más Que justo a la una vuelve bien, fíjate Guarden todo La verdad se arrepintió esto todavía Qué cosa Bueno ¿Tiene visitas? Ah, no me digas Así que tengo visitas ¿Qué crees que soy boba? Que crees que era muñeco de cera La que llegaron hace un rato Por supuesto que sé que tengo visitas No, lo que Rolo quiere decir es que tiene visitas nuevas Llegó más gente Ah, no me digas Sí ¿De quién llegó? ¿Cómo estás, Michita? Mucho gusto, ¿cómo estás? No también como si es, estoy bien ¿Qué dices? Bien, bien, bien ¿Cómo estás, Lebo? Buenas tardes Che, llegó tarde ¿Pero qué no venía? ¿Pero cómo no voy a venir? Che, por favor ¿Dónde lo tocaste? ¿Quién es este jovenzuelo? Emilio, mi nueva conquista amorosa, Michi No me digas Sí Pero dime ¿Qué? ¿Sexo? No, querida Jubilación de privilegio Ah, bueno, eso es más erótico que sexo Pero por supuesto Eso es párbaro A ver, sentate Se pasan dos sillas Vamos a ver, por acá ¿Por qué estás así? ¿Pasó algo? No, no Anda, por favor Quiero estar solo Pero te pasó algo Sí que te pasa algo Estuviste llorando No Tuve un mal día Nada más que eso Por favor, en serio Déjame ¿Te peleaste con tu novia? No Ay, Santi No lo niegues Cuando uno llora solo Llora por amor Yo conozco bien esas lágrimas En serio Lloré muchas veces por amor Y a veces sigo llorando Pero todo se va a arreglar Créeme No, esto no tiene solución No Si estás así es porque la amás Y si la amás todo tiene solución Lo nuestro ya no, Marcia Ya Ya está Ay, pero no te puedo ver sufrir así Santi Me pone muy mal Me pone muy triste Vamos No sé No sé Haría cualquier cosa Por sacarte de este estado Siento como que Se me viene el cielo encima Nunca sentí este dolor Bueno Bueno, pero no es bueno Que te quedes acá encerrado ¿Por qué no salís un poquito De despejarte? Dale No, no tengo ganas Dale un poquito Al jardín Hay un día bárbaro Dale Vení conmigo No, no estoy de humor, Marcia De ver Pero un ratito Ya vas a ver que te vas a ventilar Te vas a despejar No solucionás nada quedándote acá Dale, vamos No, de veras, gracias Estoy bien Déjame andar Yo digo que sí Eso Me gusta que te animes un poco Quiero que sepas Que siempre que me necesite Voy a estar Siempre ¿Qué es esa carita? ¿Qué me pones, carita? Ah, te bañás, ¿eh? Shhh ¿Qué haces? Y lavate bien las orejas Porque te voy a sacar plantitas En cualquier momento Está aceleradísimo este chico No me culparás a mí, ¿no? No ¿Cómo te voy a culpar a vos Que te portaste como un angelito? Ah, y la oriolita me falta Pobre Si no aquí vamos a salir los dos Me caigo yo con el niño Con el paquetito Paquetito, ¿qué le decís paquetito? Ay, 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 cariñosamente, paquetito Ah, bueno Igual la pasamos bien La pasamos bien ¿De verdad? Sí Sí, sí, sí Dejá, pará, volvé No, más, más Ay, 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 ay Por un momento pensé que eras fanática de Viajes a las Estrellas ¿Eh? Vos tendrías que estar ahí Vos sos Muy buena Vos deberías estar ahí Yo iba a estar ahí ¿Ahí dónde? Ahí Bailando con ellos ¿En ese grupo bailando? Sí En serio Toma, papá Cuidado que quema, ¿eh? No, pero ahora no quiero más Después lo tomo Sele Prometeme que a tu madre no le vas a decir nada Está bien, pero aunque no se lo diga Cuando vea que no vas a trabajar Se va a dar cuenta, papá Es que mañana voy a salir ¿A dónde vas a ir? A buscar algo A buscar trabajo Algo tengo que conseguir No me puedo quedar de brazos cruzados Por favor Prometeme que no le vas a decir nada a tu madre ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que mamá lo sepa? Me da un poco de vergüenza ¿Vergüenza te da? Con lo que mamá te quiere, papá ¿Cómo te va a dar vergüenza? Al contrario Vas a ser la primera en ayudarte a ella Es que no quiero que me ayude ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Vos no entendés No, la verdad que no entiendo Explícame, por favor Hacé lo que yo te digo ¿Sí? Hay algo que no entiendo Hay algo que no me estás contando, papá ¿Por qué no querés que mamá te ayude? El trabajo en la constructora del señor Miguel Me lo consiguió tu madre ¿Qué tiene que ver mamá con ese tipo? No entiendo nada, no, no entiendo Hace mucho tiempo Tu madre trabajó para él y para toda su familia Era la enfermera de la primera mujer de don Arturo La que murió ¿La mamá de Santiago? Santa mujer Qué joven que era Pero bueno Tu madre la atendió hasta sus últimos días Y en reconocimiento a don Arturo Me tomó para que trabajara con él Hola, sí Zulma Por favor, comunícame con mi esposa No pude, señor Discúlpeme Despídame si quiere Pero la verdad es que No puedo, no puedo hacerlo Está bien, Nelly Vaya nomás Quiero Quedarme a solas con ella Quedarme a solas con ella ¿Sino en la motalla? Quedarme a solas con ella Yo no sé Raúl Elg Inside Quedarme a solas con ella Quedarán Quedarme en cilindro Quedarme a solas Quedarme a solas ��고 Marcia, ¿por qué tenés esa cara? ¿Por qué tengo esta cara? ¿Por qué no solo me quedé sin cenar afuera, sino que me dejaste sola, plantada, cenando acá en casa? Bueno, pero ya te pedí disculpas. No me sentía bien. Acabo de tomarme una aspirina. Bien. También sé que no te gusta que traiga trabajo a casa, pero no voy a trabajar. Solamente voy a fijarme unos datos. Bueno, está bien. Ya está. No, no te estoy mirando así por tu trabajo. ¿Y por qué entonces? ¿No me vas a decir nada? Te cortaste el pelo. Me dijiste que hoy ibas a ir a la peruquería y yo no te... No, no, no. No es por el pelo. Tu hijo, Arturo. Tu hijo. ¿Qué pasa con Santiago? Santiago está muy mal. ¿No te diste cuenta? Pero bueno, yo sé que despedir a una persona no es fácil para nadie, pero ya se va a acostumbrar. No, si vos vivís en la luna de Valencia. No me refiero a ese tema. Se peleó con su novia. Se peleó con la novia. Bueno, lo va a mantener distraído por ese asunto del despido de Serrano. ¡Ah! No me digan que le tienen miedo a los truenos. No, lo que le tienen miedo es a esa que les gana, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Yo bajo. Yo también paso. Quedamos vos y yo. Yo he puesto 200 más. ¿Qué me da? ¿Qué me da? 200 y 200 más. Estamos jugados. ¿Pero qué te pasa, querido? Tranquilízate. ¡La puerta! No, ¿qué puerta? No, 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 no. Aquí no no. Aquí no. Yo acá soy la anfitriona. Primero las visitas. Bueno... ¿Qué me dices? Fíjate un poco... A la rauta. Sí. Sí que había salido póker. Me engañaste, te hiciste el enfermo para hacerme caer como un caballo. Y bueno, otra vez será... ¡Tenga mano, compañero! Como vos decías, otra vez será... ¡Fúyame! ¡Fúyame, mamita! ¡Llápele a la papi! ¡Qué mierda! ¡Llápele a la papi! ¡Vámonos, pobre madre! ¡Llápele a la papi! ¡Es tu novio! ¡Vámonos! 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 ¡No se te ocurra quedarte seco en esta cara! ¡Yo te lo prohíbo! Tomás, comete el póker real. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me parece que si hubiese querido preparar una noche más romántica que esta, no hubiese podido. La verdad que no. Se me hace que Dios está de mi lado, ¿eh? Ya que estás tan vinculado con él, ¿por qué no le pedís que pare un poco con estos truenos? La verdad que... le tengo un poco de miedo a las tormentas. Sí, ¿por qué? No tengo muy buenos recuerdos. Estoy seguro que a partir de hoy, cada vez que llvas solo te vas a acordar de lo... bien que le vamos a pasar esta noche. que le vamos a pasar esta noche. ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡No, basta! ¡Eso es insuficiente! ¡Pato, Pato, vos no estás viendo lo que es! Estás viendo lo que querés ver vos. Por favor. Mirá. No sé lo que estoy viendo. Lo que te puedo asegurar es que esto no me gusta nada. ¿Pero qué tiene de grave? A ver, ¿qué tiene de grave? Por favor, decímelo. Es que es todo muy, muy loco. Todo esto es muy raro, tío. ¿Qué raro? ¿Por qué raro? A ver, ¿qué tiene de raro? Son las mismas imágenes de Esmeralda que filmamos cuando yo no la conocía, cuando estábamos armando la película, ¿no te acordás? Lo mismo, es exactamente lo mismo. No, estás mezclando todo y a mí no me mezclés con esta cosa. ¿Qué esta cosa? ¿Qué esta cosa? ¿Por qué lo decís así con asco? ¿Qué esta cosa? No, no, no entiendo. No, no, no me parece grave. La verdad que no me parece grave. Pato, por favor, por favor. Soy yo, soy Teo, el mismo. Por favor. ¿Por qué te piensas que soy un pervertido, amor? ¿Y el resto de la gente qué? ¿Por qué de esto se enteró todo la escuela? A mí lo que piense la gente no me importa. No me importa lo que me haces vos, ¿sí? Yo necesito que estés conmigo. No, yo ya no estoy segura de nada, tío. Pato, por favor, no dudes de mí, por favor. Seguimos siendo los mismos. Por favor, no... No te quedes a dormir esta noche acá. No sé, andá a andar de Ronnie o... No sé. No, por eso no... No te preocupes porque... Acepté el trabajo en el estacionamiento y me tocó el turno de la noche, así que hoy vas a tener placer de dormir sola. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¡Gracias! ¿Qué pasa, mi vida? ¿Te levantó la tormenta? ¡No! ¿Qué la tormenta? ¡El bolón que cae acá! ¡Vení! ¿En serio? ¡Vuelvan! ¡Vuelvan inconscientes! ¡No se pueden ir así! ¡No me pueden dejar sola con los muertos! ¡A mí está lloviendo! ¡Cómo se mueren las... ¡Ya pasa! ¡Yo también me voy! ¡No, no, no! ¡Mira qué manera de llover! ¡No, vos no te puedo decir! ¡Sí, sí, yo me voy! ¡No me pueden dejar con los muertos! ¡Vos lo trajiste! ¡Vos te lo tenés que llevar! ¡Qué buenas amigas que son todas! ¿Qué hago yo ahora con este plomo ahí? ¿Qué le digo a mi nieto? Esta vieja es de terror, ¿eh? Anda en cualquiera. ¡No digas así, Mechita! Es re buena persona, debe necesitar ayuda, vamos. ¡Para, para, para un poquito, eh! Demasiado bolón que tenemos nosotros como para no ocuparnos de lo demás, ¿eh? ¿Estás tranquila en la cama, eh? Este chico cada vez me cuesta más hacerlo dormir. Bueno, ¿eh? ¿Y qué? Quiero que me sigas contando. Bueno. Nada, tenía que ir a dar una prueba. Prueba muy importante. Habían venido unos yanquis acá porque iban a buscar un par de bailarines y se los llevan a New York a bailar al ballet de Alvin Ailey. Y nada, te llevaban ahí, te pagaban todo, te quedás a vivir allá. Y, bueno, voy a la prueba con Nina. Nina me acompañaba. Y, nada, estaba lleno, lleno de gente. Un colador, lleno de gente, un colador, voy, un día, paso, 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 nada, fueron miles, miles y miles de pruebas. Nada, y me estaba yendo muy bien. Pero bueno, estaba un día acá en mi casa, con Nina, me suena el teléfono y me dicen que había quedado seleccionada. Y, bueno, después me entero que estaba embarazada. Qué garrón, ¿no? No por Tommy, digo. No, ya sé. Qué garrón. Garrón, garrón es poco. Yo me quería matar. ¿Con el papá de Tommy? ¿Me querés contar? Sí. Yo no me quería hacer una prueba de embarazo porque estaba segura que era nervioso, que eran los nervios de tantas audiciones y pruebas. Y nada, Nina me hinchó tanto que fui y me lo hice. ¿Y Lucía? ¿Ah? Lu. Lucía, ¿estás bien? Bueno, mi amor. Tranquila, no es la muerte de nada, Lu. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Lo primero que tenés que hacer es llamar al futuro padre y darle la buena noticia. Sí, linda noticia le voy a dar. Claro que es una linda noticia. La llegada de un hijo siempre es una linda noticia. Dale, llámalo. ¿Cuánto te puedo cobrar un llamado más de plata? Dale, dale. Si no me querés contar más, no me cuentes, ¿eh? No. Me hace bien. Ah, de repente sentí que necesitaba contarlo. Que me liberaba. A ver, señor periodista, ¿qué otra pregunta tiene? Bueno, entonces supongo que mi próxima pregunta tiene que ser si estabas enamorada del chabonés de Martín. Sí, sí, supongo que sí. Sí, estábamos de vacaciones. Hacía poco que salíamos, pero bueno, nos conocimos ahí, en La Feliz. Y bueno, yo después me tuve que volver acá porque tenía que hacer estas audiciones y él se quedó allá en Mar del Plata. ¿Y cuando lo llamaste seguro que se quiso matar? Sí. Sí, sí, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No me digas que ese animal te dijo alguna barbaridad porque, mirá, voy a comer del plátano además que para agarrar los patados. ¿Qué te dijo? Decime qué te dijo. Digo que me cuide, que no barra. ¿Así que qué quiere que no barra? Que no te cuide, dame, dame, dame. Escuchame, flaquito. Escuchame. Sí, así que querés que tu mujercita no barra, sí. ¿Por qué no te venís para Buenos Aires y contratás una mucama? Porque yo no voy a tener a esta futura mamá acá sin que me ayude a hacer los quehaceres, ¿eh? La rasgo, si no. Entonces, ¿estás contento? No entiendo nada. Si estaba tan contento el pibe, ¿por qué se borró? No puede ser, no puede ser que no viva más ahí. Si nosotras hace tres días que hablamos con él, ¿sí? Sí, disculpe, yo sé que usted es el nuevo inquilino, ¿buen? Sí, pero no puede ser, tuvo que haber dejado una dirección, algo. Y esa es la telenovela jabonera de la tarde. ¿No? De la chica que se cree el cuentito, la historia de amor. Y de el chico que le dice que es feliz y que quiere tener el hijo y que quiere tener un perro y que se quiere casar y que mientras que le dice todas estas cosas, prepara la valija para irse, vaya a saber dónde. Que todavía no tiene un título, ¿no? No le puse, no tiene título mi novela. Podría llamar Lucía la imbécil o Jodete, no creas en ningún nombre. Ese es título interesante. No, no, no. ¿Me incluye a mí eso? No, todavía no tengo ninguna queja. ¿Y te pusiste a pensar qué pasa si el pibe se le da por volver? Pues vuelve. Si quiere venir, espero que ni se le ocurra acercarse a Tommy porque Tommy es mi hijo y de nadie más. En algún punto le estoy agradecido. Porque si no, yo no estaría acá hoy. ¿Sabés qué hora es? ¿Qué hora es? Cuatro de la mañana. La primera vez que estoy hasta las cuatro de la mañana con una mujer y no pasa nada, te hablamos. Ay, no, hablamos y hablamos siempre de mí. Qué pesada, una pesadilla. Me re gustó saber de vos. ¿Te querés quedar? Dale, quédate por favor, quiero que te quedes. Bueno, esto te lo creo. ¿Qué es eso? ¿Dulce de leche? ¿Qué querés, asesinarlo a tu padre? Ay, mamá, lo tiene permitido y no se asesina. ¿Cómo ha permitido? Hace dos días que empezó la dieta. Ay, qué gordo de alma que es. A ver, sufre. No, déjalo, ¿eh? ¿Cómo sufre? Ah, sufre, claro. La que va a sufrir es la balanza. ¿Cómo? Bueno, está bien, se lo llevo por hoy. Por vos, nada más. No lo retes, ¿eh? No lo retos, no lo retos. Ay, espero que mi mamá no se va a vivir de nada. No, quédate tranquila. No se va a vivir de nada. ¿Y vos? ¿Vas a ir a la escuela? No, no. No, por los horarios, ¿viste? No me dan los horarios y... Así que avisále a Lucía que no voy a ir más. No, no seas tonta, no dejes. Es una lástima. Es que de verdad no lo puedo hacer. Hasta que mi papá consiga otro trabajo, por lo menos, ¿viste? Yo ahora tengo que trabajar por mí y por él. Así que bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Te envidio. En serio. No, no sabés lo que te envidio. No me cargues, no me cargues, por favor. No, no te estoy cargando, te estoy hablando en serio. ¿Verdad? Envidia. Vos tenés una familia increíble, Celeste. Tienen un montón de problemas y, sin embargo, nunca bajan los brazos. Tus papás están juntos. Se quieren. Los tenés... todos los días con vos. ¿Sabés lo que es eso? Mirá. A veces tener plata... no sirve. Si no, mírame a mí. ¿Sabés lo que... lo que yo daría... por tener a mi papá? Por lo menos... no sé, una noche. Una noche... dándome un beso. Hace dos años que no lo veo. Dos años ya. y mi mamá... nada, mi mamá... ¿Viste cómo es mi mamá? Vos la conocés. Yo siento... siento que... cada vez que yo intento hablar con ella... me analiza como si fuese... un bicho raro o... o uno de sus pacientes. ¿Te estás olvidando de algo? Yo tengo una familia increíble. Pero tengo una amiga de fierro, no te olvides de eso. Sí, de fierro, de fierro... y linda. ¿No? Muy linda. Ojo, el que no te envidio para nada... es a... a Santiago... que... con esa carita de yo no fui... lindo verso te hizo, ¿no? Ay, qué pibe imbécil. No, la imbécil soy yo. Por haberme enamorado así de él. ¡Mire lo que le traje! Ay, Zulma, me asustaste. Bueno, lo hice yo misma. Está lindo, ¿eh? No sé, Zulma, todavía no lo probé. Hablaba del gurí. Sí. Sí, lindo chico. ¿Sabe la hilera de chicas que deben andarle atrás? Que quieren salir con él. No, si debe ser más larga... que el puente es ahora de brazo largo. Mire lo que le digo, ¿eh? Ay, no tiene onda el yoguro. Y está re dulce, Zulma. Llévate... Para mí sí tiene onda. A ver. Está riquísimo. Como el gurí. Permiso. ¿Cómo que se quedó a dormir, Lucía? Está loca. A dormir. Se quedó a dormir. Llovía. Y yo estaba muy deprimida. Sí, pero con el nene, la misma pieza. Lucía, por favor. Bueno, pero el mismo cuarto, pero... Iván durmió en mi cama y yo dormía con Tommy. O sea, no entiendo cuál es el problema de que duerma, porque se quedó a dormir estrictamente, no a otra cosa. Ah, ¿qué es? A las, no sé, las ocho. Tarde, tarde. Va a llegar tarde al colegio otra vez. Despertalo mientras que me baño. Bueno, ahí voy. Mirá el regalito que me encontré afuera. Oye, nena, no pensarás que pasamos la noche juntos, ¿no? ¿Hasta cuándo le vas a mentir, Yelda? Por favor. Mirá, Nina, para que sepas, a mí nadie me acompañó hasta la puerta de mi casa después de haber pasado la noche conmigo. Es triste, pero es cierto, ¿sabés? Iba a despertar a Tommy. Lo voy a... Yo voy, yo voy. No, no. No, 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 no. ¿Qué haces, loco? Qué tormentón. ¿Vos viste lo que llovió? Impiccional. Dios, no se puede creer, ya. Uno no sabe qué va a pasar en el día de hoy. Dicen que el efecto invernadero, que... Como el efecto de la capa de ozono. No sé, yo vi que llovía tanto, le dije, Iván, quédate a dormir porque voy a tener que salir en bote. ¿Qué me estás aclarando? No me aclares nada, no hace falta que me aclares nada. Podés invitar a quien quieras a dormir a tu casa y... Ni siquiera hace falta que... No, ya lo sé, que no es que te esté explicando. Me pasa que, como estaba Tommy en el cuarto, vos podés pensar... O sea, lo que pensás... O sea, yo sé cómo manejarme con Tommy. Pero estoy seguro que sabés cuidarlo, Tommy. No me cabe ninguna duda. Por favor, no me des más explicaciones. No, que no son explicaciones. Lo que pasa es que si vos llegás a mi casa, abrís la puerta de mi cuarto. Y lo ves ahí, va anduliendo. ¿Tanto se notó que me puse celoso? ¿Por qué soy celoso? Mariano, menos mal que te encuentro. Vos sabés que quería consultarte algo sobre un texto. Ajá. ¿Podemos hablar antes de la clase? Ya. Bueno, ven. Después te veo. Chao. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un cafécito para mí. Sí, viste. No, no, no. No es para vos. Porque no sé si me antojó un café así bien concentrado y bien fuerte. No, no, pero dámelo a mí, que estoy muy cansado, que además estoy en época de crecimiento. No, 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 mirá, ese no es para vos. Ese no es para mí. Andá a la cocina porque hay más. ¡No me come! Ahora, ¿qué pienso? Andáte a tu cuarto. Encerrate bien en tu cuarto que yo te voy a llevar un café como te gusta vos, con tostaditas, con todos los gustos. ¡Michita, buen día, buen día, buen día, buen día! Quería preguntarte dónde está el baño. El baño, el baño, el baño. ¿El baño? ¿El baño? Por allá, señor. Ay, no te metas, mi amor. Ay, bueno, pero mirá, están como dos estatuas. Si quieren ir al baño, que vaya. Gracias, Montillo, yo a la crema. Mi amor, ahora que sí hiciste la buena acción del día, ¿sí? ¿Por qué no vamos a hacer cuarto? Porque acá se arma, ¿eh? No es lo que estás pensando. No es lo que te voy a llevar, ¿sí? No es lo que te voy a llevar. No es lo que te voy a llevar. No puedo verla sufrir así. Por favor, haga algo. Sí, pero es que... Es que tiene que haber una manera para que ella deje de sufrir. Sí, pero... Usted y yo sabemos que ya no hay nada por hacer. No hay nada por hacer. Ay, Pato, Pato, mi vida linda, mi vida. ¿Qué pasa, Mimi? ¿Qué te pasa? Pato, no sabes cómo te entiendo, te entiendo mucho. Tantos años viviendo en pareja, ¿para qué? Tratando de salir adelante después de cada crisis. Ay, mi vida, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que amargo. ¿Podés parar y explicarme qué pasa? No entiendo nada. Lo que pasa es que yo... Hola, ¿qué tal? Rolo, pensaba que la degenera de las voces, ¿entendés? Yo sabía que no era, que el degenera era tío, el perverso, era tu ex. ¿Entendés? Y no hace falta, no me digas nada. No digas nada porque Esmeralda ya contó todo. ¿Cómo que Esmeralda contó todo? ¿Qué contó Esmeralda? Bueno, que... Mira, te lo voy a explicar por una única vez a ver si te queda bien claro. Tío no es ningún perverso. Tío es una excelente persona. Es más, es mejor persona que vos y que muchos de los que están por acá. Así que callate la boca y no te metas más, Esmeralda. ¿Podemos hablar a solas, por favor? No, no tengo nada más que hablar con vos. Ya está, ya te dije todo lo que te quería decir. Lo único que me falta decirte es que es una lástima que te pierdas de hacer el proyecto con Teo. Es más, es una lástima que te pierdas de conocer un gran tipo como es él. Teo me defraudó, ¿no entendés, Pato? No, no te metas más. No hables más ni de él ni de mí. Bueno, compañera, parece que hoy comemos lechón. Y mañana nos vamos juntos a gastar toda esta fortuna, ¿eh? Mira estos muertos de hambre. Dije lechón y se les hace agua a la boca. Muchachos, tranquilos, que con la guita que me pagaron, alcanza para todo, ¿eh? Te quiero mucho, Pato, ¿sabés qué? Te quiero muchísimo. Bueno, che, que si la ven flofear estos tipos, la van a tomar de punto. Así que ojo, ojo ustedes también, muchachos, ¿eh? Cuédenme a la nena, ¿eh? Porque si les hacen algo, se la van a tener que ver conmigo, ¿eh? No, Pato, no pasa nada, Pato. Bueno. Bueno, Panchito, vos me extrañás mucho. Vos, che, nada de llorar, ¿eh? Porque soy una mariconada, ¿oíste? Dale. Bueno, mejor me voy yendo, ¿eh? Bueno, muchachos, nos vemos, che. Ojo, ¿eh? Ojo, eh. Pórte el sepia, muchachos. Cuídate, llamame a casa. Fuerza, che. Fuerza, che, fuerza. Supongo que no la vas a despedir con un apretón de manos, ¿no? No seas cruel, Celeste. Voy a intentar arreglar las cosas. ¿Qué más vas a hacer? ¿No te parece que hiciste demasiado ya, Santiago? ¿Me vas a dejar hablar? ¿Con quién? ¿Con tu papi ibas a hablar? ¿Y qué le vas a decir a papito? A ver que me despida a mí porque, claro, no te alcanzó con mi papá, ¿no? ¿Es eso? ¿Querés eso? Por favor, Celeste, ¿cómo voy a querer eso? Entiendo que estés con bronca. Y que esa bronca te confunda. Aunque no lo creas, estoy de tu lado. Está bien, yo te agradezco, pero ¿sabés qué? Prefiero tenerte del otro lado, ¿sí? Vamos, te acompaño en la puerta. Vamos, acordate, Celeste, que nos encontramos en la plaza, ¿viste? Pues no quiero llegar a casa y toparme con tu madre, ¿eh? Sí. Dale, vamos, que va. No me resigno. No me resigno que piense cualquier cosa de mí. Está bien, abuela, está bien. ¿Cuál de las dos te gusta más? No, no seas desrespetuoso. Te estoy hablando, mocoso, ¿eh? Ah, abuela, está bien, está bien, pero no tenés que aclararme nada. Sí, tengo que aclarar muchas cosas, así que me vas a escuchar. Óime bien. Fue el vidita el que trajo el viejo este. Yo no lo conocía para nada. Estábamos en una reunión, como siempre acá, con una picocita, un cafecito, y digo, ¿para qué le pasó? Un pico de presión, pienso yo. De golpe se puso los ojos en blanco y se quedó muerto. Calculá el pánico. La pobre brilla, que es una novia, ¿sabes? Llamó al Pami, que por supuesto no le iban bolillas. Y el viejo seguía así. Entonces lo empujó en mi cuarto, haciendo las musas, las sensibles, me lo tiraron a la cama. ¿Te das cuenta? Me lo tiraron a la cama. Y yo lo quise reavivar, como te imaginas, pobre. No sé, un poquito de coñaca, un poquito de cuantor, no sé lo que era. Y una copita, va, una copita, va. Se agarraron una tranca, va. No, no, yo no. Porque yo tengo cultura alcohólica. Pero no sé lo que fue. Y se quedó como muerto, se quedó como muerto. Y en mi cama. Y yo no pude pegar un ojo en toda la noche. Desilusionada. No seas irrespetuoso, querés. No pude pegar un ojo en toda la noche porque además... ¿Sabes lo que pasaba? ¿Qué pasaba? La última prueba del viejito. Roncaba. Ronca. Rontiempo. Yo no pude... Vos sabés, abuela, es una lástima, abuela, porque me había ilusionado tanto con esta idea de tener un abuelito. No sé si es respeto, ¿dónde me faltas el respeto? Y además entre nosotros, vos tenés que yo me voy a fijar en un viejo como... ¿Porquita te gustan los jóvenes? ¿Son los jovencitos los que te gustan? Sos un atrevido, Iván. Terminala, querés. Bueno, bueno, bueno. Terminala. Mientras que no seas un vividor, está bien. Pero por favor. No tiene que... Menchita, Menchita, quería preguntarte una cosa. Primero. ¿Qué primero? No me llames Menchita, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Y segundo? Segundo, no me metes en el cuarto de miedo así como así, porque esta no es su casa. ¿Y tercero? Se me va inmediatamente de esta casa. ¿Y cuarto? ¡Cuarto no hay! ¡Sálgale acá! ¡Pero no hay! ¡Se va de este cuarto y no se la van a nunca más! ¡Pero tengo el corazón, pastito! ¡No me metas a nada su corazón! ¡Ambas a la puerta! ¡Sálgale! ¡Para donde un día se perdiste! ¡Para donde un día se perdiste! ¡Sálgale! ¡Sálgale! ¡Qué rara que está la obra, ¿no? Sí, está todo muy tranquilo, hay mucho silencio. Sí, la verdad que... sin Pancho no es lo mismo, ¿eh? No hay nadie quien se ve más de nada. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar. Ya no tengo ni ganas de laburar, mirá. Si no fuera porque no tengo un mango, dejaría este edificio y me iría, no sé. Pero te juro que cuando lo agarres, mirá ese Santiago, cuando termine este edificio, me voy a reventar trompadas. No sé. O si no, le vamos a mojar todo el cemento, algo hay que hacer. Ya sé. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Renunciar todos juntos y le paramos la obra. No, a lo mejor no es necesario renunciar para que nos den vuelva. Hola. Al fin te veo. Mira, hijo, te voy a pedir, por favor, hoy no tengo un muy buen día. No, no te preocupes, es muy poco lo que tengo para decirte. No vas a perder mucho tiempo. Veo que seguiste adelante con el despido de Serrano. Lo que me da a entender que no me necesitas más. Así que renuncio a la empresa. Ay, ¿qué decís? Yo entiendo que puedes estar nervioso porque te separaste de tu novia. Renuncio, papá. Renuncio. Esta empresa no existe más para mí. Muy bien. ¿Qué pensás hacer? Decime, ¿a qué te vas a dedicar? Es evidente que yo me equivoqué al tratar de retenerte aquí. Tendré que haber seguido adelante con mi plan. No te preocupes ni por mí, ni por mi vocación, ni por mi futuro. Igual vos nunca supiste que era lo que yo necesitaba. Te pido, por favor, Santiago, no empecemos con las recriminaciones. No, 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 ya no tiene sentido. No podré manejar algunas cosas de esta empresa, como vos decís. Pero en mi vida sí. Y si tu preocupación son mis estudios, no te preocupes más. Que ya estoy estudiando. ¿Qué decís? Que estoy estudiando en la escuela de arte. No, no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, compañía, nos vemos mañana. Muy bien, ¿eh? Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tenés un minuto? Dos. Me quedé intrigada por lo que me dijiste hoy. Que te habías puesto celoso. Bueno, sí, también siento celos. Soy humano. Sí, bueno, pero celos, ¿por qué? Por Tommy. Por Tommy, Lucía. ¿Sabés que siempre me sentí como el padre de Tommy? En el buen sentido, nada más. Yo, papá de Tommy, nada más. No me sentí nada más. Y entrar a tu cuarto y verlo, Iván, en tu cama. Me puse celoso. ¿Qué tiene raro? Me parece normal en algún punto, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Eh, pasa que de repente ahora Tommy puede llegar a tener un papá postizo y no soy yo. Es Iván. Hola. ¿Taminaste? Ah, estoy... Perdón, estaban hablando. No... Bueno, estoy acá afuera. Chau. Esto que pasó con mi viejo solamente al principio, pero nos van a seguir apretando, ¿eh? Y depende de nosotros solamente. Depende de nosotros de lo que hagamos. No nos tenemos que callar, tenemos que hablar, que nos escuchen. Si no, nos van a pasar por arriba, es así. Aparte, años de trabajo como los que mi papá le dio a esta empresa no pueden ser valorados de esta manera. Por eso, como primera medida, tenemos que exigir que lo reincorporen. Y también tenemos que exigir más seguridad. Porque si no, este accidente le podría haber costado la vida a cualquiera de nosotros. Pero claro, ¿no? Me imagino que es más fácil agarrar a alguien, echarle la culpa, que hacerse cargo de sus propios errores. ¿No? Nosotros no somos fichas. No somos fichas ni números. Somos personas y tenemos que hacer valer eso. Bien. Llegó la hora de exigirle a los migues que cumplan con lo que tienen que cumplir. Nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y para eso propongo hacer una huelga. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!